Vieron la luna, bien importante, las estrellas, el cielo, los pajaritos, la vida, la salud. Mira la luna, la luna llena, acompañándola viene mi estrella. Mira la luna, la luna bella, acompañándola viene mi estrella. Mi estrella, mi estrella, mi estrella, mi estrella. Mira la luna, la luna llena, mira la luna, la luna bella, y acompañándola viene mi estrella. Mira la luna, la luna bella, acompañándola viene mi estrella. Mira la luna, la luna bella, acompañándola viene mi estrella. Mira la luna, la luna bella, acompañándola viene mi estrella. Mira la luna, la luna bella, mira la luna, la luna bella, mira la luna, la luna bella, acompañándola viene mi estrella. Mira la luna, la luna bella, acompañándola viene mi estrella. Viva la luna, la luna bella, acompañando la bienvenida estrella Ay, bonita, bonita, ya que bella, luna, luna, bonita, que es mi bella Viva la luna, la luna bella, acompañando la bienvenida estrella Viva la luna, la luna bella, viva esta estrella Viva la luna, la luna bella, está acompañando la bienvenida estrella Ay, luna lumbita, luna lumbita, luna lumbita, luna lumbita, luna lumbita, lumbita. Mira la luna, la luna bella, ya acompañándola vienen miles de estrellas. Ay, luna lumbita, 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 lumbita. Mira la luna, la luna bella, ya acompañándola vienen miles de estrellas. Mira la luna, mira la luna, mira la luna bella, y acompañándola viene mi ley de estrellas. Mira la luna, la luna llena, mira la luna cabrera. Mira la luna, mira la luna, mira la luna bella, y acompañándola viene mi ley de estrellas. Vaya, padrino, Dios te bendiga. Mira la luna, mira la luna, mira la luna bella, y acompañándola viene mi ley de estrellas. Mira la luna, mira la luna bella, y acompañándola viene mi ley de estrellas. Ay, acompañándola viene mi ley de estrellas. Acompañándola viene mi ley de estrellas. Luna, 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 luna de luna, y acompañándola viene mi ley de estrellas. Ay, mi ley de estrellas, mi ley de estrellas. Y acompañándola viene 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 mi ley de estrellas. Acompañándola bien el pilete estrella Acompañándola bien el pilete estrella Acompañándola bien el pilete estrella Mira la luna, la luna bella Mi tomate no quiero, cabrón Mira esa estrella Mira la luna, la luna bella Acompañándola bien el pilete estrella Mira la luna, la luna bella Acompañándola bien el pilete estrella ¿En qué la quieres? Ahí va, ahí va Luis Orlando Figueroa Chirote El que no entiende a que se va Mira la luna La luna bella Solo quejo la risita Acompañándola bien el pilete estrella Ahí va, ahí la cabrón Ahí va, ahí la cabrón ¡Gracias!